¿Cómo están? Bienvenidos a este bloque deportivo en GTB Televisión, en donde les vamos a entregar lo que ocurrió este fin de semana en Mostazal, en el box, por ejemplo, también Copa Chile y el campeón de la Supercopa como es Universidad Católica. Partimos con las imágenes contándoles que en San Francisco de Mostazal, Miguel El Aguja González no pudo derrotar al australiano Andrew Moloney. El boxeador nacional mantuvo una dura pelea hasta el octavo round, momento en el que con un buen golpe cruzado, Moloney, el australiano, mandó a la lona a la aguja, el que no se pudo recuperar y continuar el combate. El australiano se ganó con esto el derecho a retar al británico Khalid Jafai, quien es el actual campeón supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo. No pudo el nacional entonces Miguel El Aguja González, en un buen marco de pública, que estuvo ahí en el Arena Montichelo y, por supuesto, GTB Televisión también estuvo para llevar lo que significó esta derrota lamentable de Miguel El Aguja González. En el semifondo, ya en Mujeres, Daniela La Leona Asenjo retuvo el título latino AMB Supermosca en un buen combate. La Valdiviana se quedó con el triunfo de manera unánime, a decir, de los jueces que la dieron por vencedora. Son tres jueces que finalmente la dieron por vencedora. A Daniela La Leona Asenjo, con buenos golpes, con buenos movimientos, pudo llevar la pelea adelante y derrotar a la Argentina, que la desafiaba en esta categoría. Sin embargo, la chilena se quedó con el título. En el fútbol, la Universidad Católica se transformó en el supercampeón. Disputaba este fin de semana en Viña del Mar, en particular, una cancha neutral, el partido por ser el campeón del 2018 versus Palestino, el campeón de Copa Chile. Y goleó al cuadro tetracolor por cinco goles a cero. Con esto, el campeón 2018, Católica, se quedó por segunda vez en su historia con la Supercopa. Fue un gran partido de los cruzados que les permitió quedarse con este nuevo título para los de San Carlos. Ahí algunos de los goles, en los cuales el cuadro de la precordillera de la capital se quedó entonces con esta Supercopa, disputada en Viña del Mar. Insistimos, ante un marco de público cercano a las 20.000 personas, hinchas mayoritarios de la Católica, entonces pudieron disfrutar de este nuevo título cruzado. Además, siguiendo en el fútbol, se inició la primera fase de Copa Chile y culminó el mismo fin de semana, este domingo, con resultados inesperados. Por ejemplo, la eliminación de Cobreloa a manos de San Marcos de Arica. Los equipos de la región de O'Higgins, en particular, tuvieron resultados dispares. Por ejemplo, General Velázquez, en su casa, en San Vicente de Tahuatahua, cayó en casa ante Magallanes por cuatro goles a uno. Ahí, claro, hay una diferencia de categoría, lo que es General Velázquez, que disputa la segunda profesional, y Magallanes, que está en la primera B, hace largo rato ya, y que derrotó entonces cuatro a uno, ahí en San Vicente de Tahuatahua, al cuadro local. Por su parte, Deportes Rengo, también como local, cayó ante Barnechea, en un muy buen partido dirigido por Gerardo Silva. Los de Rengo tuvieron un muy buen partido, en donde caían dos goles a cero, sin embargo, pudieron remontarlo, llegaron al empate dos a dos, y en los últimos minutos fueron derrotados por el cuadro de Barnechea, por tres goles a dos, en un partido polémico. Al final, un par de jugadas que dieron la opción de poder concretar el empate de los renguinos, sin embargo, se quedó nomás con el triunfo, el cuadro que vistió de blanco en esta ocasión, tiene los mismos colores que Deportes Rengo. Barnechea, entonces, el equipo de la capital, de la región metropolitana, se quedó con la clasificación. Y en el clásico huaso, acá en San Fernando, Santa Cruz dio cuenta de Deportes Colchagua. Luego de un apretado uno a uno, en los 90 minutos de partido, se tuvieron que ir a lanzamientos penales, porque hay que recordar que la Copa Chile, en esta primera fase y la segunda fase, tienen partidos únicos. En lanzamientos penales, luego del empate, los dirigidos de Osvaldo Arica Hurtado, Santa Cruz, derrotaron por cinco goles a cuatro a los de Francisco Pancho Arrué, el nuevo técnico de Colchagua, en donde también en un partido apretado, uno a uno, se fue expulsado, hay que decir, el jugador Juan Carlos Gaete, de Santa Cruz, en una jugada fuerte, que particularmente creíamos que solo se iba a llevar tarjeta amarilla, sin embargo, es expulsado el jugador santacruzano, se queda con 10, de todas maneras lo empatan, y en los penales, en una seguidilla, completamente dispar, al decir, en el último lanzamiento, en donde el arquero, Payaqueo, de Santa Cruz contuvo el penal, y se quedó entonces con la clasificación al equipo de Santa Cruz. Con esto entonces, el equipo santacruzano pasa a la otra ronda, al igual que los otros equipos que han disputado esta Copa Chile, en primera fase, como ya lo decimos, lamentablemente quedó en el camino el propio Colchagua, a manos de Santa Cruz, también General Velázquez, a manos de Magallanes y Deportes Rengo, también que no pudo ante Barnechea, así es que siguen en carrera solamente los hombres de Santa Cruz, de Osvaldo Arica Hurtado, y que también van a retomar su torneo como corresponde. Esto ha sido en Deportes, el bloque de GTV Televisión, que vamos a tener desde ahora en adelante para llevarles, por ejemplo, lo que ocurre mañana, martes, con la selección chilena que va a enfrentar su partido en Estados Unidos. Gracias por la sintonía, que estén muy bien.